... Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La Asociación Rural solicitará que se prorrogue el pedido de vacunación anti-aftosa. Como ustedes saben, días pasados, el director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca había manejado esa posibilidad en nota realizada por nuestra producción. El mal estado de la caminería rural y el barro en las mangas, ocasionado por las intensas precipitaciones atrasaron la vacunación en las zonas donde más llovió. Dada esta situación y la importancia que tiene para el país la actual campaña que involucra el 100% del rodeo bovino uruguayo la ANU resolvió elevar un pedido de prórroga ante las autoridades del Ministerio de Ganadería. Cabe destacar que la referida zoonosis está controlada en el país y en toda Sudamérica donde no existen registros desde el año 2012. El presidente de la gremial, Rubén Echeverría, aseguró que bajo las actuales condiciones climáticas será imposible culminar antes del 28 de febrero fecha límite para la vacunación. Si bien por el momento las autoridades sanitarias oficiales presentan cierto hermetismo respecto al tema, no se descarta que se alcance una extensión de este plazo. Reiteramos, ya se venía manejando semanas atrás cuando consultamos al director de Sanidad Animal sobre esta posibilidad cuando se estaban registrando las intensas lluvias de principio de mes. Ahora sí, vamos a las declaraciones de Rubén Echeverría, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Desde que empezó la vacunación de Astorza, que fue el primero de febrero, fueron las lluvias más grandes, más intensas. Y yo que he recorrido ahora las exposiciones, que fui hasta la exposición de Melo y ahora vengo de Rivera, sabemos que muchos productores no han podido vacunar porque no solo por las inclemencias que los rayos y que la gente tiene precaución de no salir a la intemperie. Independientemente de eso, las mangas estaban ensopadas en barro y aparte había cañadas y también ríos que recién ahora, que hace 3 o 4 días ha dejado de llover, se puede ir a buscar los ganados para llevarlos a las mangas. Así que no sé si el ministerio creo que hasta ahora no tomó ninguna resolución, pero quizás que se prorrogue un poco más los días de la vacunación. Y bueno, si no hay prorrogue, igual los productores van a vacunar igual porque sabemos que es una responsabilidad por parte de estos productores vacunar contra las tosas de una forma eficiente, en prolija y en tiempo y forma. Pero en tiempo, sabemos que el tiempo no nos ha permitido, no fue por negligencia de los productores, sino por el clima más que nada. Así que esperemos que igual de todas maneras los productores sean conscientes de que hay que vacunar todo el ganado. Lo que tiene que ver con sanidad también, seguramente para el mes de marzo ya el ministerio cuente con un borrador que será presentado ante la CONASA de este fondo ampliado de brucelosis que alcanzará también la indemnización a otras enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis y aspectos que inclusive tienen que ver con el saneamiento. ¿Cómo se observa un poco esta posición o este planteo por parte de la Asociación Rural de Uruguay? No, es un planteo que ya los delegados nuestros ya nos habían manifestado. Un poco el ministerio había pedido el apoyo de las gremiales para un fondo global para que cuando sucedan esas emergencias por tanto tuberculosis o brucelosis, los productores atenúan la pérdida. Y al ver ese fondo el productor también se va a sentir más respaldado porque no va a tener una pérdida, sino que va a saber que va a haber un aporte para esas pérdidas y sea más fácil que los productores sean conscientes y detectan y manifiesten que tienen tal enfermedad, cosa que sea más fácil para todos combatirla. En ese sentido nos parece que es una medida que está bien que así suceda. No sé cuándo se va a implementar, pero como tú decís, para el mes de marzo tarea operativa. No sé cuándo se va a implementar, pero como tú decís,